buenos dias como estan? espero que muy bien me muevo esto para aca aqui tengo esta canasta donde tengo un monton de cositas que ya no se se les explique el otro dia pero bueno tengo en esta canasta donde tengo mas que nada lo que es pues especies tengo aqui aceite de coco que ahorita no lo he usado todavia aceite de olivo esta es una especie es hierbabuena miel es la preparacion que hice ajo con aceite y mantequilla y en veces uso este ajo que no me gusta mucho pero cuando no tengo ajo pues uso este es ajo picado y vainilla y manteca un poco de manteca que tengo aqui? pues aqui tengo lo siguiente tenia prendido esta olla tenia prendida la tengo prendida mas bien mas que la apague porque andaba acarriando las cosas trayendo las cosas mas bien y entonces pues tengo chicharrones voy a prender aqui esto tambien va a ser esta flama esta flama aqui tengo la licuadora deja ver si esta conectada si esta conectada si esta conectada voy a prender la flama de atras vamos a ir atras vamos a ir atras vamos a ir atras vamos a ir atras tengo la prensa lo que tengo aqui en esta bandeja son chicharrones estos son los chicharrones no se como vienen alla en tu donde ustedes los conozcan o como los conocen pero son estos aqui aqui puse una bolsa una bolsa de chicharrones nada mas que a mi los chicharrones no me gustan que esten curiosos entonces pues los pongo antes en este caso ya aqui tienen como como media hora aqui los puse eche dos bolsos de chicharrones y le eche agua y ahi los deje que hirviera bastante durante media hora y ahorita ya estan blanditos ya estan blanditos y aqui tengo la licuadora en esta licuadora voy a poner los siguientes voy a poner los siguientes en la licuadora voy a poner dos tomates a ver dos tomates si nada mas dos tomates picados tambien le voy a echar yo uso una salsa una salsa que se llama del pato porque esta chilosita una salsa que se llama del pato me pongo la salsa me pongo la salsa del pato ya lo que quiero es moler los moler los 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 tomates ahi esta aqui tengo otra bandeja olla no bien olla y ahi voy a echar manteca manteca y voy a echar manteca como una cucharada como una cucharada de pequeña como una cucharada de pequeña lo voy a quitar un poco porque esta me esta secando resecando mas bien y aqui tengo cebolla y aqui tengo cebolla la cebolla la voy a picar tengo lo del pollo aqui quiero que queden asi tengo la manteca y aqui y aqui voy a voltear este nopal ya que tengo la manteca voy a poner a freir la cebolla voy a freir la cebolla voy a freir la cebolla voy a freir la cebolla hasta que este un poco blanquita o cristalizada le llame hasta que este un poco blanquita y lo voy a dejar que se cristalice un poco y lo voy a dejar que se cristalice un poco y lo voy a dejar que se cristalice un poco y tengo esta bandeja este bol, le llamo bol y voy a echar una medida de esta una medida por esta es harina de maíz por media de media de harina le voy a echar a los chicharrones la cebolla y le voy a echar la salsa que hice el tomate también le voy a poner una cucharada de de consomé una cucharada de consomé una cucharada de consomé y acá a la harina le voy a echar agua donde fríe la cebolla voy a echar los frijoles voy sacando los nopales estos nopales ya están cuando cambia de color ya está uno y ya está el otro voy a ir mezclando la harina le voy a poner más agua todavía no es exactamente la medida no agarro la medida yo nada más le voy echando le voy a echar más maceca le voy a echar más maceca ya me quiero acabar la harina porque la harina aunque no parezca la harina también la harina de maíz tiene vencimiento por eso ya me la quiero acabar yo creo que ya se la voy a dar al pollo debemos cuando vamos a comprar harina también debemos de fijarnos la fecha de caducidad porque también tiene vencimiento la harina y como esta ya tengo pues por rato que la compre ya mejor se la doy al se la doy al pollo porque quiero comprar nueva el otro pan voy a taparla un ratito voy a taparla un ratito aquí tengo los mientras se reposa un ratito voy a sacar el nopal voy a sacar el nopal y voy a poner el otro normal voy a dejar enfriar este porque yo quiero quitar el quemado voy a poner este otro este no esta caliente voy a dejar que se fríe ese de ahi ahora lo que voy a hacer es partir el nopal le voy a quitar esta parte que esta muy gruesa lo voy a partir en cuadros los nopales los pude haber cocido pero a mi ahorita yo lo que quiero que sepa un poco como ahumado por eso los puse ahi esto se lo voy a echar a los nopal a los chicharrones aqui tengo cilantro ya lo lave pero como lo compre hace tiempo pues esta un poco feo asi que voy a escoger algunas que esten presentables si no le ponemos cilantro no sabe bueno los chicharrones no es que los chicharrones pensaba hacerlos ya hace tiempo bueno hace como tres días pero no no los uso porque no ha ocupado pero si me gusta bastante el que sepa a cilantro como dije ya lo lave nada mas que no necesitaba escogerlo y ahora aqui ya tengo los nopales con los chicharrones ya no le voy a poner sal ni le voy a poner nada le voy a echar poquita agua ya cuando hierva le voy a echar el cilantro se lo voy a poner ahi ya un ratito ya lo voy a apagar ya lo voy a apagar voy a molear los frijoles voy a molear los frijoles voy a enjuagar la licuadora a lavar un poco la licuadora quiero comprarme otra licuadora para no estar mezclando los sabores antes tenia otra nada mas que se me se me ya no la pude echar a andar tenía otra licuadora y en ella hacia lo que eran las aguas y tenia la otra otra viejita que la usaba para las puras salsas y asi pues no no batalla tanto y ahora batalla bastante porque la otra se me quemo y pues en ocasiones cuando hago salsa salsa así que cosa por eso no quise usar no quise hacer salsa porque como iba a ser el agua no al mismo tiempo sino utilizar la misma el mismo vaso de la licuadora aunque ya lo la ve pero todo el mismo le dura un rato yo lo que hago cuando hago salsa pues lo hago salsa y luego ya le pongo le pongo agua y luego le pongo para lavarla le pongo un chorro de cloro y ahí la dejo y luego ya pasan 3-4 horas cuando regreso de trabajar pues ya la lavo para que no se mezcle el chile con lo del agua se le quite o le pongo vinagre depende si tengo o no tengo pero en esta ocasión por eso no quise hacer la salsa enchilosa porque y usé la otra salsa de lata aparte porque me gusta pero aparte porque no quería que se me llenara tanto de olor picoso el vaso ahora ando buscando el cuchillo aquí tengo unas tunas lo voy a partir en 4 yo ya las limpie las lave y las limpie o sea que ya las venden así pero ya las venden sin espina lo voy a echar a la licuadora ah bueno al vaso de la licuadora son dos lo voy a poner para allá para que se vaya me voy a calentar de más le voy a echar limón le eché limón limón amarillo le voy a echar un chorro de miel con una cucharada una cucharada de miel le voy a poner agua dos vasos de agua voy a tapar lo voy a licuar voy a echarle el cilantro a los nopales a los nopales con chicharrón con chicharrón y con chicharrón Voy a apagar el tomate. Voy a apagar el tomate. Voy a apagar el tomate. Se tiene que despegar de la base. Se tiene que despegar de la base y la harina la que me sobra ya la voy a tirar porque también ya tiene rato, tiene rato que la compré. Aquí en México se dice rato, pero un rato puede ser un día o dos días o tres o cuatro. Entonces se dice rato, como yo digo, aquí es un rato que la compré, pues no es un rato de, no quiere decir que unos minutos, sino puede ser a lo mejor un año, dos años. Pero eso tiene como dos, tiene como un mes que la compré. Así que ya, ya además se la voy a usar ahorita y ya la voy a tirar lo que me sobra. Porque ya se me hace mucho tiempo que la tengo ahí. Se debe despegar todo. A esto le voy a bajar. A esto le voy a bajar. ¿Qué? No, pues ya no voy a tirar nada. Nada de que no va a tirar nada, todo me lo va a comer. ¿Qué está grabando? No sé. Aquí le voy a bajar. Gracias. La hechepada porque ya tiene que quedar bien. La hechepada para la mano. Quiero que se haga espesito. Ya está, pero quiero que se haga espesito. Pues los chicharrones ya tenían media hora, los nopales pues ya está. Nada más quiero que se mezclen los sabores y que se haga más espesito. Se puede consumir así, si lo vamos a consumir en un tazón, en un tazón ya. Muchas veces lo usan en esta preparación como entrada. En vez de sopa, pues consumen esto, sopa o chicharrón como entrada, pero yo la voy a consumir como comida. Y como quiero servirlo en un plato amplio, pues quiero que se haga más espeso. Y quiero que aparte que se mezclen todos los sabores. Por eso quiero que se haga un poco más espeso. Y ahora aquí. Aquí tengo la prensa. Esta es una prensa. Hay diferentes tamaños. Este es el tamaño número 12. Hay de pues chiquitas, chiquititas de este tamaño, de estas, de unas grandes. Pues depende, depende como les guste a las personas. Se usan dos plásticos. Este es plástico no tan flexible. Muchas veces ya lo venden los plásticos. Pero yo lo hago, pues, yo lo hago con hojas de zip-top, de esas bolsas grandes. O también lo hago porque es más o menos duro. O también, este lo hice con bolsas de sobres, las que se usan en las carpetas para meter hojas. Este, con este es, este es un sobre para carpetas. Este lo voy a poner acá. Porque muchas veces las bolsas están muy, bastante flexibles. Aquí tengo este cartón donde pongo las tortillas a que se vayan enfriando. Y no las pongo en una servilleta. Si las pongo en una servilleta, pero hasta que se fríe. Porque así me duran más a mí. Entonces las voy a poner. Las quiero que estén gorditas, no las quiero delgaditas. Ahora las quiero como gorditas. Me gustan que estén gorditas. Voy a hacer unas cuatro nada más porque son las que voy a comer. Bueno, desayunar más bien. Ahorita es. Ustedes son, no se quiera serán ahorita las. Son como las ocho yo creo, ocho de la mañana. Me prego a humedad a las manos. Déjame la seco. Ya no tengo un trapo. Me prego a humedad a las manos y se me pega. Me prego a humedad a las manos. Te voy a hacer cuatro. ya lo voy a apagar si ya lo voy a apagar hay una lucha a la otra no quiero hacer cuatro y después voy a hacer las demás porque ya creo que es demasiado tengo que ir hacia otras cosas, no voy a alcanzar ahora a hacer todas las tortillas de todos modos la puedo dejar así tapada y ya no le pasa nada la he hecho muy grande la voy a poner aquí la he hecho muy grande, es que tengo las manos primero aquí tengo el agua falta el agua no le voy a poner hielo porque ahorita está haciendo bastante frío no le voy a poner hielo porque ahorita está haciendo bastante frío esto me quemó esto me quemó esto me quemó esta tortilla Pero no porque se me queme, no me la voy a comer. Me ocupo echarle frijoles. Y ahora le voy a echarle chicharrones. Estos chicharrones son chicharrones con opales que ven así. Como les digo, si por lo igual estas la usan para ponerlo como entrada y lo sirven en un tazoncito. Pero yo como quería servírmelo así en un plato liso pues... Todavía me quedo, me quedo para otras dos comidas más. Dos comidas más. Esta me sale bien chueca. Que el comad. No le hallo a la flama. No le hallo a la flama. Ah, esta bien rico. Y ha de estar calientísimo. A mi los chicharrones no me gusta que queden, que estén curiosos. Me gusta que estén... En cuanto le haga uno así, se rompa. Y este... Quedaron bien ricos. ¿Qué hice? Pues hice... No sé cuánto... ¿Qué hice el día de hoy? Pues hice los chicharrones con nopales. No sé cómo los hagan allá ustedes, los chicharrones con nopales. Pero yo los hago así. En veces no, si no tengo nopales, pues no le pongo nopales, nomás así. Pero por lo regular siempre los hago así, chicharrones con nopales. Y es bien raro porque aquí la parcelada, en la parcelada de aquí donde yo vivo, pues tiene nopales, nomás que me da... Pues me da flujer ahí, voy a cortar. Porque... El vecino pues... Si me da... Si me da nopales, si voy a cortar. Pero... Me da flujer ahí. O ya llegó bien tarde, pues ya no tengo tiempo de ir. Solamente me tendría que ir temprano a cortar. Como les digo, si no tiene cilantro, no sabe bueno. Los nopales. Y a mi los chicharrones no me gusta que estén. Currioso no me gusta. Ya lo voy a apagar porque no voy a alcanzar a hacer las tortillas. Porque voy a desayunar rápido y ya se me hizo tarde. Entonces, lo que hice para que me quedaran blanditos y no me quedaran curriosos, pues los puse. Media hora antes de que los pusiera a cocinar. Y ya estaban blanditos, entonces ya le fui agregando las mismas cosas. También los nopales, aunque no son asados, se los podemos poner cocidos y pues más rápido va a estar. ¿Qué más? Ah, el mismo aceite que usé para... La misma manteca que usé para freír las cebollas, pues ahí mismo freí los trijoles y ya le quedó a los trijoles. A los trijoles el saborcito de la... De... Pues... De la cebolla frita. Y luego, pues ya hice las tortillas. Pero le digo que ya me quería acabar estas tortillas porque... La masa... Ya la compré... La harina la compré hace como un mes y medio. O más. Entonces ya me la quería acabar. Porque... Pues... Aunque parezca que no, pero las harinas tienen fecha de vencimiento. Y este... Pues... Como las vacié en ese... En ese... En ese de plástico. Pues... Había echado la mitad. Y luego... Se había llenado... Se había llenado hasta la mitad. Y luego ya eché... O sea... Eché dos... Dos kilos aquí. Y estuve agarre y agarre. Pues ya tenía más tiempo. Entonces ya me la quería acabar. Ya me la quería acabar. Y por eso no me importa tanto. Porque como... Dije... Me la quiero acabar. Quiero lavar el... El... El plástico. Y a volver a echar harina nueva. Pero nada más voy a echar de un solo kilo. Es que en ocasiones no me... No me la acabo. No me acabo todo el kilo... Cuando hago. A veces hago un cuarto. O hago una banditita. Yo creo hago un cuarto de... De kilos. Para mí. Y... Pues hice la agua. Que le eché... Pues le eché... Le eché la tuna. Dos tunas. Le eché... Un chorro. Una cucharada de miel. Y un limón. Está bien rico la... La... Los chicharrones la verdad. ¡Guau! Pongo acá del... Un chorro. la... Está bien caliente. Ahorita no tengo mayonesa... Pero me gusta embarrarle mayonesa a las tortillas. Las cebollas de adres las puse a 100 pesos grandes, para sentir el sabor de las cebollas siempre hacen grandes porque la pude haber licuado, porque a gente no le gusta la cebolla tanto, pero a mi si me gusta sentir así, entonces por eso se la eche así, la azul grande si no le gusta la cebolla, pues la pueden licuar junto con el tomate no le puse chile porque la salsa de que uso, que es la del pato, aquí se usa mucho es la del pato este ya viene, ya está enchilada, ya está preparada, pero si la tienes que rebajar con algún tomate o tres o cuatro tomates para que sea buena y no te quede tan enchilosa pero cuando hace las cosas un poco más rápido, se puede usar esa lata y pues ya, te ahorras no sé dónde es la lata, les iba a leer qué es lo que contiene la lata aquí está chile fresco no, 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 no dice, no dice que chiles son nomás dice que tiene tomate, chile, cebolla y sal, pero no dice que chile, que chile es, quería saber que chile es no sé qué chile tiene, no sé qué chile contiene por eso, por lo regular, casi siempre me gusta a mí, este, yo hacer la salsa porque en ocasiones ni sabemos qué chile estamos comiendo ese, está, está enchiloso pero no sé qué tipo de chile es, y no dice nomás que chiles pero sé que está enchiloso, le tienen que agregar unos cuatro tomates por cada lata, por cada lata para que se le quite lo enchiloso, si no un niño no puede comer, está muy enchiloso pero a mí como si me gusta la salsa, se me quebró el banco, así que ahora, pues ahora no me senté el banco que tenía acá atrás espero que les haya gustado este, este video, pues ya voy a comer así un poco más despacio, porque ya me voy a, ya me voy a ir a trabajar pero en realidad sí me salieron muy ricos los chilaquiles, los chicharrones con opales, y pues ya me voy a ir bien satisfecho, ya, yo creo en la tarde me voy a comer lo mismo porque me sobró bastante me sobró para tres porciones o para hacer tres platos, yo creo que, que con esto que yo hice puede comer cuatro personas que fue una bolsa de chicharrones y tres nopales y frijoles y una bandejita de esta de harina, así fue lo que gasté está barato realmente, yo creo que aquí lo único barato, los chicharrones los chicharrones cuestan 17 pesos yo creo que es lo más caro, y la lata, esta lata si cuesta cuesta como 14 pesos bueno, pues, espero que les haya gustado este video, pueden dejar sus comentarios, siempre hay algo que hacer o yo yo yo